de la oposición. Queremos expresar en primer lugar nuestra absoluta inconformidad por la manera como se está adelantando, desarrollando la política internacional del gobierno colombiano en manos del presidente Juan Manuel Santos. Una política internacional totalmente subordinada, fregada a los intereses del castrochavismo, ha perdido autonomía y ha perdido iniciativa la política internacional por esta causa. El episodio más reciente ha sido la reunión presidencial, la cumbre presidencial en Quito el día de ayer. Lamentamos la manera como se hizo pública las conclusiones, se hicieron pública las conclusiones de esta cumbre presidencial. En esas conclusiones no aparecen para nada los problemas reales de la frontera que están padeciendo los colombianos. No aparece la crisis humanitaria, no aparece el tema del encierre de la frontera, no aparece el retorno de los colombianos que han sido injustamente deportados de ese país. Por el contrario, prácticamente la cumbre presidencial se reimpunió en el nombramiento de unas comisiones para que estuviera en el caso de la frontera. Como es bien sabido, cuando no se quiere solucionar un problema, se nombra una comisión. Eso ya es de ley entre quienes quieren mantener los problemas. Lamentamos que el presidente Juan Manuel Santos hubiera echado por la borda las condiciones que había anunciado previamente para realizar una cumbre presidencial con el gobierno de Nicolás Morero. Entre esas condiciones previas estaba la apertura de la frontera, la reubicación de las familias y el retorno de los colombianos deportados de manera ilegal e injusta del territorio venezolano. El presidente Juan Manuel Santos echó por la borda esas condiciones, al igual que echó por la borda en su momento las condiciones que le exigía a la FARC para iniciar conversaciones de paz que tenían que ver con la suspensión previa de toda la violencia y de todo el terrorismo contra el pueblo colombiano. Así que es una posición a la que ya nos tiene acostumbrados lamentablemente el presidente Juan Manuel Santos. Queremos subrayar que a pesar de esa cumbre presidencial, o precisamente por la manera inane como concluyo, la crisis va a continuar. Es una crisis organizada artificialmente por el gobierno venezolano que quiere incendiar la frontera para decretar el estado de excepción en los estados fronterizos donde es fuerte la oposición y eventualmente a nivel nacional para suspender las elecciones en donde la oposición tiene cerca de 25 puntos porcentuales de ventaja sobre los partidos del gobierno y por esa razón al régimen chavista le va a quedar muy difícil hacer un fraude de semejante tamaño y seguramente está buscando condiciones, argumentos, buscando ser un falso enemigo externo en Colombia para cancelar o aplazar o suspender esas elecciones. Presento a continuación la proposición. El Senado de la República rechaza la condena de la que ha sido víctima el dirigente opositor venezolano Leopoldo López luego de un cuestionable proceso judicial en el que se vulneraron las garantías al debido proceso. De esta manera el Senado colombiano se suma a manifestaciones similares de repudio que han realizado la Unión Europea, Amnistía Internacional, el Congreso de la República de Chile un connotado grupo de senadores mexicanos y el expresidente del gobierno español Felipe González es entre muchos otros. Llamamos a todos los demócratas a expresar su solidaridad con la oposición venezolana frente a este tipo de arbitralidades. Está leída la proposición, señor presidente. Muchas gracias.